Bienvenidos, un día más, a LEMON BUNGALAD. Chavales, ¿qué hace el LEMON con un MESPINO? Pues aquí estamos. Motobespa ALX, de los años Aporca, años ochenta y tanto, el botillo del amigo Wesenia que tenía el estado de abandono, y es que en el grupo de Telegram que tenemos al revés del Twitch, no lo digo nada, pues surgió una idea loca, que ya os contaré cuando sea oficial, pero es una idea que tiene que ver con motos, con motos baratas, con motos que no nos van a necesitar papeles, y que muchos de vosotros vais a poder participar aquí. Cuando eso esté más o menos finalizado, lo contaré, pero mientras tanto, pues vamos a preparar este botillo. Básicamente, bueno, llevaba muchos años para, no sabía cómo funcionaba. Esto lo estáis viendo después de haberme hecho ya cositas, como veis, bueno, ya tiene menos mugre y está el proceso. Todo eso lo vais a ver ahora, porque ya os digo, que esto está grabado a posteriori y poco más, chavales. Espero que os ponga un poquito el contenido así de moto, más usual, pero cuando estábamos viendo el proyecto, me digo, pues lo voy a grabar. Si gusta, bien. ¿Qué no gusta? Pues lo decís. Lemon, pues es una puta mierda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así que, chavales, por cierto, gente que, mucha gente que me ha preguntado por el quad, bueno, mucha gente, 3 o 4 me habéis preguntado por el quad, restauración de este Vespino Motopespa ALX. No tenemos ni idea por ahora de qué modelo exacto es ni de qué año es. Nunca, nunca he conducido ninguna. Nunca he conducido ninguna moto. Va a ser mi primerita vez. No sabemos muy bien lo que tiene todavía, pero bueno. Así empieza lo bonito, ¿no? Bueno, chavales, más que un poquito de agua. Está nueva, tío. Está nueva. Perdonad el flash, pero es que no hay luz, pero es que está nueva. Ya la enseñaremos mejor. Bueno, y yo, pero nuevecita, eh. Ahora ya, según se vaya empezando a desmontar para ir limpiando el carburador y quedando las finas, 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 pues se va pintando lo que haga falta. Pero está nueva. ¡Madre! Está guapísima. El Vesenia planeando, comienza el proyecto de la Vespino y lo mejor, estamos en el taller del Vesenia y vamos a fabricar un caballete porque no lo tenemos y qué mejor que fabricarlo para poder trabajar bien en la moto. Así que eso es parte primaria del proceso. Y ahí estamos. Por cierto, estamos en directo en Twitch. Ya sabéis aquí en YouTube que hacemos directo de estas cosas. Chavales, primer paso para la fabricación del caballete. Vamos a coger esta altura porque luego con un tornillo y un pasador podemos modificar la altura. Entonces vamos a hacer un corte aquí en este hierro siempre reutilizando chatarra, que es lo mejor que hay. Y seguimos. Música Gracias por ver el video. Chavales, hay que decir una cosa. Uno, que por mucho que lo hayamos liado, está un poco oxidado. Y dos, que Wyseniel tiene cuatro soldaduras hechas en su vida. Que esto estamos haciéndolo para aprender. Porque lo mejor de aprender es aprender haciéndolo. Así que caeis un boquetillo, ¿no? Por eso es rellenar el boquete. Esto es así. Es que la mejor forma, esto es consejo, la mejor forma que se aprende cualquier cosa es haciéndolo. Bueno, la soldadura en verdad se llama Wysoldadura. ¿Está fea? Por supuesto. ¿Cumple su función? Por supuesto. Problema. No somos ni el material ni nada es lo perfecto. Aquí es todo loco. Pero ¿por qué se está haciendo esto? Para aprender. ¿Sabéis? Porque esto el fin último es aprender. Y así de aquí a dos años, por ejemplo, que estemos grabando otro vídeo, dirá el Wyseniel. Mira cómo suele dar el Wyseniel. El Wyseniel haciendo escape a Lamborghini. Y estos son los inicios, ¿ves? Estos son los inicios, chavales. Like por todo el mundo que aprenda. Vamos a limpiar la parte central. Porque aquí va la pletina que está agarrando Wyseniel, que es oa cero. La verdad que es bastante resistente, va aquí en el medio. Y de aquí para arriba pues ya sale el soporte. Bueno, chavales, como veis, esto aquí es el soporte que va a ir justo en el centro, ¿vale? Y aquí va un tubo donde nosotros graduamos la altura, ¿vale? Esto está soldado. Aunque el hierro lo veáis mal, lo he dicho, está lijado, ¿eh? La parte soldada está lijada. Lo que pasa es que todos no lo lijamos por ahora. Estos son pruebas. Porque recuerdo que esto es para aprender a soldar, ¿vale? Estamos haciendo esto para aprender a soldar. Hay cosas que quedan mejor, hay cosas que quedan peor. Ahí, por ejemplo, esto lo habíamos punteado, pero ¿ves? Hemos dicho, vamos a probar a hacer un cordón. Y agarrado, que lo importante es que agarre, que sea fea, a ver, pues lo que hay. Pero bueno, poco a poco, al final, con la máquina que tenemos, con los chismes que hay, pues aprendiendo. Bueno, pues ya estaría. Aprox, a falta de hacer la sordadura entera, tapar el agujerito, rellenar bien. Pero la idea es esta, que así se ve mejor. Y ahora, mirad. Y ahí nosotros ya, con un agujerito, ¿sabéis? Como si fuese un... ¿Un pasador? ¿Un pasador, vamos? Le regula la altura que tú quieras. Regula la altura que tú quieras. Eh, para no ser ingeniero, para ser con dos min dundí, yo creo que está bastante bien, ¿no, Wesenia? Sí, sí. Buen trabajo, Wesenia. Y esto aguanta peso, ahora no voy a tocar esta caliente, pero bueno, vamos a seguir. El soporte más o menos hecho, como veis, pues la otra parte está aquí, ¿vale? Ahora solo falta, estamos esperando que enfríe, vamos a acabar de lijar bien y a pintar, ¿vale? Eso por ahí hemos comprado la pintura y tal. La mochillo, hemos dicho, porque al final esto es para esto, bueno, para esto y para otras motos, ¿no? Hemos dicho que, antes de nada, vamos a darle un primer arranque, a ver si arranca, así, sin tocar nada. 15 años lleva para, o más, no sabemos el tiempo que lleva para, la hemos limpiado, lo único. Así que vamos a intentar arrancarla tal y como está, que no va a arrancar, pero bueno, por lo menos intentarlo. Y luego ya, pues, desmontaremos carburador y demás historias. Así que... ¡Ahí va lo que sea! ¡Hortira! ¡El ventilador! ¡Eso es un tonero, eh! ¡Ahora tú, como que en realidad! ¡Como se queda hecho! ¡Ahora tú quieres poner un tornillo a la altura que tú quieres y lo vas a regular! Bueno, yo quisiera levantar también con una anivela o algo, ¿no? No, va, va. Si es que no pesa. Una moto la levantas a peso, no te pesas 90 kilos, ¿sabes? Y ahí se va, se va a... Y aquí, pero bajo ya bien, no sé. Ahí le vamos a... Claro, por eso puedes poner de lado, a mí, no es muy bien. Da igual, pero tú lo puedes poner así, travesado, o para eso solo es de una T. Porque yo le puedo poner lo que yo quiera, como si le quiero poner... Como si queremos hacer una chapa de cuadrado. Un ejemplo, a ver, como quiero poner esto, lo que yo quiero. Cuatro brazos. Lo que yo quiero. Hace mucho aire, ¿eh, chavales? Que igual nos ponimos aquí hoy, porque estamos de temporada. Y está a toque no vea. Bueno, chavales, hemos agarrado la suspensión modo rápido. Perdona por el aire, pero hace muchísimo aire, ¿vale? Esta no se mueve, la que se moviera esta. Y ya se mueve menos, ¿no? O se movía esta. Que lo único que he hecho ha sido poner, ¿veis? Un tornillo para abajo y ya está. La gravedad que haga su... Eso ya lo arreglaremos. Si estamos probando, si la vamos a desmontar y vamos a limpiarla. Pero... Que vamos a ir con el asiento así, no pasa nada. Que vas a reliarlo, ¿no? Por si acaso. No vaya a ser. Te hace de que te gusten las motos, ¿no? No de que le cojas así. No de que el depósito no tenga tapa, no... No tienes pensarte... No, hombre, no creo que saques yo la gasolina por ahí. Así es, sí. Chavales, que sepáis que es mi primera vez en moto en la historia. O sea, yo no me subí a una moto... Me subió atrás un colega una vez en mi vida y no me gustó porque corrió mucho y me asusté. Y fue como de aquí allí. Y dije, ¡baja de disparo! Hace muchos años, tenía yo 14 años. Y... Y luego una vez cogí una scooter, como de aquí a la pared blanca, y frené en yerba moja, y me caí... O sea, no me llegué a caer. Ahí va, Wesenia. Vale, esto era la base ahí. Chacho, arranca Perfe, ¿eh? Arranca Perfe, ¿eh? Chacho, chacho, chacho. No se lo pasas a mirar ahí bien. He liado por lo que hablamos. Ahí está el Tolemus. No nos hemos olvidado de él. Estamos a muchas cosas, chavales. El pasado motero del Wesenia. No, no, sácala ahí. No, 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 no vayas a correr mucho, está. Esto es como una bici. Bien, a los pedales. A los pedales más cómodos que arriba. La moto le corre. Al lemon en mochillo. Le corre a Mark. Vamos a ver si puede adelantar. Abram, sí, señor. Ahí está, segundo. Segundo ya de nuevo, Mark. Venga. Y cuidado, Giannone, ahora. Ay, perdón. De Angelis, que se la ha vuelto a hacer a Mark, ¿eh? Uy, casi ya ha tocado, ¿eh? Giannone. Es que lo que ha pasado con De Angelis. Ahí va, ahí va, ahí va Mark. Ahí va Mark, segundo. Guau, cachazo. Y además, hay que pasar a Braden porque lo va a devolver Giannone, ¿eh? Si no, se coloca cabeza de carrera en la curva 3. Abriendo la trazada. Vamos a ver dónde. Cuidado, cuidado. ¿Dónde está? ¿Qué te parece la bestia? Chavales, me voy a hacer motero. Ahí está, pero... Ahí está, pero... ¡Qué valiente, adelantado! ¡Qué listo! ¡Qué listo, por favor! ¡Qué listo cómo se ha enganchado la rueda de Giannone y nos la ha dejado! ¡Esciona Mark Mark! ¡Que te quiere poner primero o no! ¡Que te de rapada! ¡Lleva atención! ¡Que se quede jalado! ¡Hacer lo mismo de antes! Ahora ya tenía que levantar la moto... ¡Por la lado, sí! ¡Que caliente! el proceso de desmontaje de pezpino bastante sencillo son cuatro plásticos ha quitado la bujía que la estaba pegando un meneo la bujía la probaremos ahora en la malaguti que bueno creo que el vídeo va a ir separado pero bueno este es el siguiente proyecto y nada aquí vamos a seguir desmontando y limpiando chavales retomamos no sé ni en qué día estamos así que todo el soporte pintado que queda de escándalo por cierto me acabo de llevar un trozo de pintura que algún pegote tiene falta que hagamos lo típico tornillo largo con su cadenita para y diferentes agüeros que se lo haremos con el taladro más adelante seguimos con el pezpino y aparcamos la mala guti y como no patrocinador oficial de este canal el contenedor de basura un amigo se encontró esto en un punto limpio que suponemos que no funciona no tenemos intención de arreglarlo pero veis eso el foco que tenemos ahí el foco los puristas de pezpino y estas cosas esta moto no tiene papeles o sea esta moto no se va a hacer full origen porque esta moto va a ser para correr ya lo entenderéis estáos atentos porque guinex y yo estamos planeando algo algo muy pepino para todos vosotros y que puede ser algo único por aquí vale no digo nada que luego me copian las ideas el caso vamos a intentar acoplar ese foco aquí porque no tenemos foco por la noche y luego otro proyecto que os contaremos más adelante que es que nos interesa ese eje y las cuatro ruedas para bueno ya lo veréis cualquier caso que hay que aprovechar lo que uno tiene por ahí en este caso todo viene de mi amigo sergi aquí le mandamos un saludo por la serie se lo encontró y dijo chavales lo queréis pargo por lo usáis mira viene hasta con un candado no penséis que robado que esto ni funciona como se abre el candado veremos a ver si no salimos en los telediarios e intentaremos acoplarles a lío por cierto está cayendo está lloviendo y se está en el campo a gustisimo mirad que dios hace me cago se está en la gloria por cierto ahí está el tolemo y eso huevos de aceitunas like extremaduras ya que seamos mucho apuceros las cosas las intentamos hacer bien así que vamos a empezar por limpiar cada pieza porque esto lleva mucho tiempo y está en intemperie estamos probando unos productos nuevos voy a utilizar un limpiador y un par de cositas por aquí y ya de paso todo antes de bueno cuando estemos avanzando la moto la vamos a ir limpiando y las piezas que la tenemos ahí para montar pues ya nutrimos y limpiamos todo mientras yo voy haciendo eso guinecia básicamente bueno aquí hay ejercicio suelto en la zona donde agarra el amortiguador ese intermitente que está partido bueno pues más o menos sanearlo todo y va cogiendo forma aquí tenemos el foco que lo estoy limpiando y preparando he limpiado todo el frontal de la moto ya aparece otro así que en conclusión lo bueno es que el foco aunque sea del cual ahora veremos cómo lo acoplamos pero estéticamente no rompe mucho y además es muy parecido al que lleva la derbi varias más modernitas que tiene así esta forma o sea que no sé si lo veis pero en verdad bastante bien vamos a ver ahora cómo hacemos la conexión de las luces porque de ahí salen cuatro cables y aquí tenemos cuatro cables pero ahora lo vemos por lo demás ahora después de meter una limpieza hombre la moto tuvo un golpe aquí en la zona izquierda tiene aquí salta la pintura y luego tiene como restos de pintura vez de algún roce o cualquier historia pero bueno va cogiendo forma mientras tanto amigo guisenia está aquí liado porque tenemos aquí veis que tenemos el hierro doblado no llega a agarrar entonces el amortiguador baila así que eso hay que prepararlo veis le faltaba el foco y teníamos este cableado y luego este que son tres cables y este cuarto son los originales del foco que traía el cual yo no sé si esto está ya pegado de otras veces pero voy a hablar según la referencia que tenemos nosotros vale estamos dicho tienen aquí este interruptor vale que tiene apagado corta y larga vale bueno pues con ese esquema básicamente aquí tenéis corriente corta y larga vale este cuarto cable que sale del de casa sería porque estas motos tienen una sola bombilla que hace la misma función mientras que el cual traía una posición vale tendría que traer traía una bombilla posición y luego otra parte entonces ésta lo anulamos y nos quedaría esto y ya está esto se hace probando sabéis esto junta al que es corriente y luego mirar cuál es corte cuál es larga según la posición de aquí cuando lo tengáis más o menos controlado que eso nos da calambre niña que eso se puede hacer sin miel lo apañáis más o menos de la madre de aquella manera cuanto mejor hombre hacerlo bien y ya está y ya pues ahora lo que vamos a hacer es ver cómo sujetamos esto ya queda ahí al conector y este es el foco original entonces ya bueno original del cual ahora vamos a ver cómo que vamos a intentar utilizando ese agujerito atornillar el foco a la moto bueno mientras preparamos lo del foco hemos quitado la rueda vale que la rueda no tiene ciencia ninguna quita es el amortiguador y va con cuatro tornillos vale que son 14 el amortiguador lleva 19 17 y ya lo hemos sacado para poder para poder ahora desmontarla y arreglarla porque está pincha así que fácil y sencillo ahí tenéis los cuatro agujeritos vamos a hacer un colestar porque bueno resulta que hay además de preparar el foco que ya lo tenemos aquí listo puesto y todo con su soporte baila un poco pero bueno le hicimos una una línea escape básicamente sacamos los topes del escape no hay más pero esto suena esto suena motos de cuatro y medio temblado para el foco chavales así la veis estéticamente ahora lo encendemos pero como veis hemos fabricado esta pletina con un tornillo donde vale original y un saliente para poder meter este foco ahora mismo este es el juego que tiene veis que aún así hay juego pero y cuando llueve esto se moja esto ahora le pondremos aquí una goma lo recubrimos con silica flex y ahora cualquier mierda sabéis lo justo porque esto es un apaño ni que fuésemos a saber esto no va para la calle ni nada esto es para tener luz por los gustos si te quedas sin luz por ahí pues bueno por lo menos tener un pequeño foco al final de lo que es la cola escape aquí y bueno quitáis esto y suena por favor la flova también ah la flova sí 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 no sí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te lo hemos cambiado con una tarraja. Yo lo he enseñado. No, no sé dónde ando. Bueno, y nada, y vamos a inflarla y en teoría, en teoría ya estaría lista para disfrutar. Bueno, lista para disfrutar. La fase 1, ¿vale? Esto es la fase 1. Ahora es cuando viene el tuneo. ¡Vamos! 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 Espero que haya, que no haya mucho aire, pero aquí está. Falta ponerle ese plastiquillo y el del otro lado, pero bueno. Básicamente la moto está ahora mismo en chapanda, ahora hay que hacerle el rodaje. Pero bueno, espero que os haya gustado el video. Porque la verdad, no sé si os mola el tema moto. Yo es algo que teníamos ganas y bueno, vamos a probar y a ver qué tal sale. Ahora os voy a dejar unas tomitas, ahora os voy a dejar unas tomitas para que escuchéis el sonido que nos ha dejado con el escape y lo bien que va. Pero poco más. Dale para allá. Chavales, fin del video. Yo que sé, espero que os haya gustado la sesión de motillos. La verdad, llevaba 15 años parada. Habéis visto cómo suena con la tontería del escape. La moto va, no va del todo bien porque no hemos de montar carburador. Eso viene aquí donde yo os pregunto. Si os mola este tipo de contenido, que yo sé que no son coches, pero bueno, al final son trastos viejos y a gasofas. Nosotros lo vamos a hacer sí o sí. La moto la vamos a preparar. Que queréis que lo hagamos en vídeo, lo hacemos en vídeo. Que no, pues lo vamos a hacer para nosotros, ¿vale? Eso, dejarlo todos los comentarios, que todo el apoyo es bueno. Darle like a esa historia y poco más. Ahora mismo va bien. No sé si estáis viendo el vago, estamos a cero grado. O sea, está nevando en toda España. Aquí lo pasa que no nos nieva, pero hace un frío de ver el demonio. La moto lleva bastante bien. Así que yo que sé, chaval. Que espero que os haya gustado, que por lo menos os haya servido de algo. Ayer reído y poco más. Instagram, arroba, lemon, guión bajo, grass, guión bajo. En YouTube estamos aquí. Suscribirse, darle a like y dejarse un comentario. Que por cierto, el próximo vídeo será del Sierra. Que ya ha salido a la calle. Los que me seguís por Instagram ya lo habéis visto. Todas las noches en Twitch. Bueno, ponéis Lemon Garage en Twitch. Y en Facebook también estamos. Estamos en todos lados, chavales. Operativo, activo. Para arriba y para abajo. Así que nada, chavales. Pasad buen diciembre. Si no, nos vemos. Felices fiestas, que no sé si nos veremos. Y que el 2021 nos traiga muchas maravillas. Que a lo mejor nos vemos antes. Pero yo os lo deseo. Y así os lo deseo a veces. Chavales, un saludo. Y adiós. Lemon Garage, Lemon Garage, Lemon Garage, Lemon Garage. Lemon Garage, Lemon Garage, Lemon Garage.